Me traicionaron muchos panas Que yo le di come cama Siempre en la noche me acompañan Los que ya yo plomie se me aparecen en mi cama Andamos volados en Tuzzi En un carro escuchando la music Ya mi paca saque el estuche Yo soy otro fumando con Pucci Andamos volados en Tuzzi Se lo meto ya conmigo a Lucy Yo me pepo y se me mete Lucy La saco y te arranco la Gucci Andamos volados en Tuzzi Andamos volados en Tuzzi Andamos volados en Tuzzi Donde llego me ponen mi music Andamos volados en Tuzzi Andamos volados en Tuzzi Andamos volados en Tuzzi Y la baby parece a Maluchi Todo loco psicodélico Soy un libro mazónico Un pie en el pedal, el arranque automático Rudo el motor y quemando el neumático El rifle en el ático Un ángel al oído me susurró Y mi demonio ambicioso llegó Se la puse en la frente y lo desbarató El dinero en mi viso Yo soy un vicioso En negocios yo no tengo socios Mucha gente me quiere matar En este nivel ya ni puedo cambiar Dicen que ya paré porque ando bien mal A la capital acabé de llegar En el piso más alto me voy a hospedar A mí se me dio a ti y te toca mirar Mira como me caí y me volví a levantar Y mira como un solo salto lo vuelvo a pasar Hijo de puta ya sé dónde están Hasta allá les vamos a llegar A lo que se moja le vamos a dar Pa' ver si vuelve a tirar Andamos volados en Tuesday En un carro escuchando la music Yo a mí pa' casa saqué el estuche Yo soy de otro fumando con puche Andamos volados en Tuesday Se lo meto ya conmigo a Lucy Yo me pepo y se me mete Lucy La saco y te arranco la Gucci Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Donde llego me ponen mi music Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Y la baby parece a Maluchi Ninguno me iguala Yo soy una rata en eso que se llama rimar con palabras No veo el talento del Kia Blan la santa a mí se me envía Blan donde sea que les diga Se me corre el panty solito y se sube la falda En cuatro me ladra Los giles me odian las biches y me aman Y hablan de repente Y se cagan si yo apunto mi lápiz de frente Le di con el tridente Me negaron el agua y lo tengo presente Millones en la mente Las balas ya llegaron Decirles que entren Quiero el cuello lleno con diamante No me importa que me cierren los agentes Me traicionaron muchos panas Que yo le di con mi cama Siempre en la noche me acompañan Los que ella y yo plomiense Me aparecen en mi cama Andamos volados en Tuesday En un carro escuchando la music Y a mi paca saqué el estuche Yo soy otro fumando con puche Andamos volados en Tuesday Se lo meto ya conmigo a Lucy Yo me pepo y se me mete Lucy La saco y te arranco la Gucci Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Donde llego me ponen mi music Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Andamos volados en Tuesday Y la baby parece a maluche Lube Bell Favela Record Oye, Ormazal Deciles que si te rompen un ritmo así de exótico Yo me retiro Yo